y ahora lo maravilloso de dónde vamos ahora ruta 12 la ruta 12 lo mismo nos dejan ir es bastante intuitivo vamos a probar si por aquí abajo me dejarán bajar y arriba la vista absolutamente espectacular hostia tío, vas a tener que coger un cubo de colonia tío un cubo de colonia y tirarlo por ahí la ceniza de mi querido pokémon reposa en la torre pokémon puedes quedarte con la mt, ya lo necesito mt respiro sexy, neko, muchísimas gracias venga, un abrazo, que vaya bien, no te preocupes, todo bien como ha ido el directo un hombre está pescando, muy bien WTF, gracias por dejarme hay un hosteito manual ya muchísimas gracias por esos refuerzos ha saltado, ha saltado tarde, ha saltado cuando no te da la gana jajaja, muchísimas gracias, sexy, neko ha picado algo muy bien, mi abogado ha picado como ha ido, como ha ido, una polla, una polla para sexy neko por dios, alguien está vivo y le da una polla a sexy neko ahí está un Krabby con un Staryu no hombre, a mi no, el protagonismo para mi solo no me gusta a mi me gusta, a mi me gusta compartir y ayudar a mis iguales y esto a mucha gente le falta mucha gente le falta ese concepto pero bueno, yo es lo que pueda echar una mano que está a punto de llegar a los 500 a ver si le dais un foro weito a la señora hombre ya te digo, un vicio que te cagas y me falta subir niveles, tengo que subir nivel offline nooo esa es la coña del comando, lo he explicado antes tenemos ahí el comando apoya y es un apoya una polla un poco la coña para dar el el rollito cuando la gente entre y tal por donde vas al final sang donde te quedaste ayer estamos hablando y riendonos un rato tío a una coña una coña una coña un comando que hay de apoyo de un comando apoya invade cada uno lo tiene un poco a su manera cada uno lo pone un poquito como quieres un comando que le pones el nombre que te de la gana no con dioses no aprendemos nada no ni nada ciudad azulona ahí todavía no hemos llegado nosotros no creo ahora estamos por aquí no sé si vamos bien o no estoy super perdido pero los chinis los chinis los chinis los chinis los chinis en este caso no que no voy bien bueno ahora 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 volamos vamos a coger esto de por aquí no nos dejarán por aquí pasar no ahora no eso que es quiero eso lo de por aquí no por aquí no voy bien no bueno vamos a vamos a tú ya tienes bueno no te quiero hacer spoiler tú ya tienes lo de poder volar con pikachu no el viaje rápido digamos no vale ciudad lavanda donde estuvimos es decir donde está el centro comercial no o estoy perdido que coño pinta un magic abril 27 cuando debería estar ya en plan ostia pero de hecho hay un pequeño spoiler de hecho hay un pequeño spoiler sorry shank pensadme que tu habías pegado un empujoncillo más grande al juego tío que puta locura de nombres tío claro pero en ciudad lavanda ya he estado en ciudad lavanda no hay ningún gimnasio lo del gimnasio no yo he ido yo he ido a la defensa yo he ido a las defensas del team rocket al centro he cogido al cubón me he ido a la me he ido a la torre a la torre pokemon y acabo de salir de la torre pokemon si no si si lo del casino del team rocket y me he ido a la torre con el viaje rápido tú no lo has conseguido cuando cuando sale del casino del team rocket en cuanto sale del casino del team rocket en cuanto sale del casino del team rocket te da lo del viaje rápido chan si efectivamente lo tendré que ir a por el norlad claro voy a cambiar a pokemon voy a cambiar a pikacha ah vale pensaba que ya habías hecho lo del casino joder he hecho ahí un pequeño vamos un spoiler a la misma salida si hablas con todo el mundo a la misma salida lo vas a ver blanco y en botella y vas a hablar con la gente es decir no eh tío piro que tal bro estamos aquí dándole un poquito de caña al pokemon tío creo que vamos un poquito lento la verdad vamos bastante lento vamos bastante lentos entre que hablamos mucho tío que soy mudo perdido y que nos gusta hablar con todo el mundo y verlo todo pues vamos super lento vale tío la verdad que la verdad que por ejemplo lo de la torre lo de la torre pokemon lo de la torre pokemon tampoco lo has hecho no sand es que joder es que no te quiero hacer spoiler coño lo de la torre pokemon no te voy a hacer spoiler pero lo de la torre pokemon es precioso es super bonito emotivo y todo es precioso y no hay amor zona de pesca quien carajo me va a dar una caña tío ese comando va mal pues pon love espacio y el nombre de la persona que quieras tío y te sale un porcentaje de amor jajaja ahí tenemos un guiardos si pfff si si tiene 10 segundos jajaja Madre mía, Julio, ¿qué ha pasado? Joder, vaya tela la que me ha pegado. Me di a la boss. Espero matarla a la primera, si no... Estamos jodidos. Vale. Que tiro otro de fuego, por favor, si no me va a matar al Pikachu. Vale, Rino sube el 35. A pesar del 12%. Vale, otra vez tiramos rápido. No sé. Vale, voy a eliminar a este primero. Voy a guardar. No me lio. No te preocupes. No te preocupes. Yo sé que tú estás tramando rosas por detrás. Venga, tío. Daphne, tío. Muchísimas gracias por pasarte. Y por dejarme ahí los asos, tío. Venga, tapa de gran nariz, tío. Reventado. Este era de agua, quiero recordar, ¿no? ¿O no era de agua? Yo estaba seguro de que era de agua, ¿eh? Voy a tirar agua y así por lo menos voy con contacto directo por él. Es verdad, tiene razón, tiene razón. Tiene razón, toda la razón del planeta, tío. Sí, no, no, era veneno. Y mi pregunta es, ¿qué utilizo yo contra el veneno de lo que tengo? ¿Qué tengo yo para veneno? ¿Qué tengo yo contra veneno, el rino? Voy a utilizar taladradora. Tierra, ¿no? Pues me acaba de reventar. Pues me acaba de reventar, ¿eh? El roca más fuerte que tenía me la acaba de reventar. Estoy perdido. Voy a tirar asco a ver si la... Madre mía, es que me ha pegado, me ha tirado un megagotard y me ha reventado al rino. Que tiene cinco niveles o seis por encima de él. No entiendo, tío. Quiere sacar a Onix. Venga, vale. No doy el exhalting, hombre. Vale, furia de dragón. Bueno. A ver si no, terremoto. Ojo, que terremoto me lo puedo reventar del tirón, ¿eh? Vale, pues no. Ah. Aquí hay mucho el love en el canal. Vale, perfecto. Menos mal. Y yo también, Zardin, tío. Cómo no, hombre. Cómo no. Vale, cinco ultrabad que alguien me hace ca... Hombre, Krabby. Subéis de nivel. Venga, pues ahí tenemos la evolución. Que solo tenía una evolución, creo recordar. Y si alguien me puede verificar si el Hunter evoluciona a Gengar. Si Hunter evoluciona a Gengar sin ningún tipo de piedra. Con nivel. Para equiparlo. Vale, tocamos la flauta. Despertamos al... Snorlack. Vámonos. Se ha despertado. Está mirando con cara de tener hambre. ¿Se afiró? ¿Por intercambio? Pues es bastante peligroso. Si doy el caso, lo mejor que puedo hacer es combatir contra él hasta que se calme. Una vez que la de avencides tranquiliza, podrás capturarlo como cualquier otro. No se ha despertado. Entonces... Tengo que vencerlo y luego ya... Vale. ¿Tú lo tienes, loco? ¿Tú lo tienes, loco? ¿Puedo hacer que diga, perdón? Vale. Perfecto, tío. No, cambio, vale. Porque me va a salir más rentable intentar... Eh... Ahora en cuanto llegamos al centro de Pokémon lo hacemos, tío. ¿Qué utilizo, tío, de lo que tengo? Tengo tres. ¿Charmeleon? Pfff, te jodido, eh. Voy a ver si pudiera quemarlo. Con un Asquash. Luego utilizo Furiadragón. Vamos a ver el Furiadragón. No, pfff, vamos a ver su nombre. Está dormido, tío. Me lo va a matar. Vale, tío. Estamos jodidos. Vamos a hacer otro Pokémon. Aunque bueno, podemos intentar huir y volver ahora de nuevo. Huimos, reponemos la fuerza y volvemos. No, 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 no había pensado en eso, tío. ¿Tú lo tienes? Mi primera pregunta es, ¿tú lo tienes? Pues sí, por favor, captúralo, tío. Captúralo, porque si no... Buah, tío. Seretrol. Pero me ha dicho que están las montañas, ¿eh? Que puede oír a las montañas a capturarlo, supuestamente. Es que, tío, ¿dónde hay un centro Pokémon? Joder. Vamos a ver aquí arriba si hubiera algo. Alguien que me cure mis Pokémon, por favor, me lo curas. ¿La función de juez? A ver, a ver. ¿Has logrado una apariencia de un centro de Pokémon? Bien hecho, aquí tienes, te lo has ganado. ¿La función juez se añade a tu lista? ¿Eso qué es? Pero esa atención, al ver los datos de un Pokémon, te permitirá comprobar la protección innata de cualquier miembro de tu equipo. Vale. ¿Y te parece si me lo curas, crack? ¿Que necesito que me lo cure? Vale. Eh, sí. Pero dame algo, loco. Pero cuánto de fuerte ya lo sé, tío. Esos son con los PC, ¿no? No sé para qué quiero esa función, la verdad. No entiendo qué shit quiero. Voy a cruzar. Que no puedo cruzar, tío. Necesito curar a mi Pokémon, tío. Venga, pues vamos a hacerlo ahora al revés este camino, por lo menos para descubrir esta zona. No, no ha salido bien. ¿El orden está bien? Vale, Pikachu, nos voy a empezar a sacar. La verdad es que esto, haber cogido por otro camino diferente. Es una gilipollez porque tenemos a todos ahí ya super P. Así que vamos a, si vamos a ir para atrás, voy a coger al Machop. Y lo subo de nivel. Y lo subo de nivel. La verdad, me daba un poco igual. Pero siempre he sido de Pikachu, desde pequeñito. Es algo... Eh... Que tenía ahí de pequeñito. De hecho, fíte tú la manía que me tienen los Eevee. Que todavía no me ha salido ni un Eevee. En todo el juego. Eso es fatal. ¿Te vuelves bien mi canal? ¡Ah! Eso que es, cabrón. Es que tío, eso es algo que te quería preguntar yo, Sen. Tío, ahora le echamos un vistacillo. Vamos a descubrir esta zona. Y realmente, ¿dónde tengo que ir ahora? Pues ahora probamos, tío. Un Drowsy. Que grande. ¡Genial! Tipo alerta, ¿no? A lo mejor la alerta está mal puesta, tío. Fíjate bien que esté puesta para... Vale, igual todo el 3B de nivel. Ahora miramos eso, tío. Eh... Drowsy también tiene que tener evolución, ¿verdad? Esta zona, tío, ¿por qué no está hecha, loco? ¿Qué le pasa a esta zona, tío? Yo pensaba que ya la había hecho. No sé qué pasa, tío. El otro día yo sentío, me salió algo de que ya puedo decirle a la gente que son VIP en el canal, ¿vale? Pero no sé ni cómo activarlo, ni para qué sirve, ni nada, tío. Eso que hago, ¿cómo lo activo? ¿A quién le puedo dar el honor? ¿Cómo va el rollo? Pero eso, ¿cómo se hace? El problema es cómo se hace esas historias, tío. Venga, pues me estás a dormir, hombre. No, porque sí que pillarlo cuando hablan, creo que son 10 personas a la vez en el chat. No me sale, ¿eh? Pues eso no me sale, tío. Ah, Drowsy y Hypno, joder, es verdad, tío. A mí no me sale eso, tío. Porque el otro día lo fui a intentar y no me salía. Y sin embargo, sí me salió el logro para poder dar VIP a la gente. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, loco? Vale, yo grito polla. Vale. ¿Y ahora qué pasa con eso? ¿Qué funciones tiene o características tiene? ¿Y eso hay un icono que yo pueda cambiar especialmente para los VIP? Ah, es así solo, ¿no? Ese es el icono, ¿no? Como tal, ¿no? Vale. Vale, este ya ha combatido. Voy a combatir este. Entonces, ¿es obligatorio ese diamante, no? Solo ese diamante, ¿no? En plan, eso es lo que hay, ¿no? Bueno, no es poco. Doble patada, venga. Vale. Pues la verdad que sí, pues te tengo que poner unos pocos, ¿sabes? De VIP, que han echado una mano importante de ahí al canal. Vale, 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 Perse. Voy sobrado, con 10, voy sobradísimo. ¡Excelente! Jeje, un Drowsy. Si no se escapa, claro. El comando de Ola, al final, tío, ¿lo has quitado o lo has dejado puesto? Vale, Machu. Machu, ¿para qué nivel le evolucionaba? El 28 también, tío. Vale, hay millones de ratatas, que no quiero. Frasco de colonia. No, no molestas, tío. No te preocupes, pero Perse, tío. No, tío, tú sigue ahí. Que se agradece muchísimo, tío, que estés ahí liado con tus comandos, tío. Yo te digo, no... No te preocupes por tal cosa. Tú das la misma traquita, que yo estoy también pendiente a ti, tío. Así todo el mundo aprendemos un poco de ti, tío. Todo el mundo aprendemos un poquito de comandos y tal. Yo te digo, no sé cómo agradecerle a los Josen, tío. Tanta ayuda, loco. Voy a coger, por ejemplo, a Warthorpe. A ver si lo sube un poco. Que si fuera, no pasaría nada, eh. Ojo. Vale, picho el agua. Yo creo que tiene que matarlo del tirón. ¡Ja! Bueno, depende cómo se mate también, eh. Ojo. Hay que hacer oposiciones como Josen, tío. Piro, hay que hacer las opos de Admin Twitch. A ver si vamos ya por el cuarto Jhin, por Dios. Vale, un Bullpitch. Vale, un Bullpitch. Vaya, vaya. Aquí todo el mundo tirándose los tejos y a mí me tienen abandonado. Qué pena, qué pena. Sí, claro que es mucha tela para limpiarlo. Algo más pequeñito. Un Lof. Vaya, hombre. Se come la bola. Qué grande. Y le atraviesa la bola como si fuera un Hunter. Vale, 158. Es que son niveles ya... Estamos aquí... Estamos aquí un poco descubriendo esta zona, pero es algo... No te preocupes. Descansa, descansa un ratillo. No pasa nada. Es un buen horario, la verdad. Es un horario perfecto. Porque así pilla gente de mañana, pillas el horario bueno de mañana y pillas el horario bueno de tarde. El horario es un poquillo más cerrado. Pero así pilla gente de todas las regiones. Que descanse. Ya después hablamos y tal. Que vaya bien. Estar bien. A ver qué pasa aquí, mojones. Que llega ya el conejo malo. No me digas. Todos ahí, todo el mundo estamos ahora aprendiendo, tío. Ah, es por probar, tío. Hay que probar como sea. Además de verdad, uno es peor que otro. Aunque bueno, de tanto, todos que estés tocando el LOL, ¿habéis planteado o habéis probado el Heroes of the Storm? Lo mío también, tío. Esta zona, deberíamos haberla limpiado hace tiempo. a mí me gusta si alguien se anima al héroe le pegamos al héroe no me digas tío madre mía loco piro, pues tío un héroe si que le pegaba yo guapo ahí vale vamos a por este nada del héroe de Storr tío eeeh, otra Pigaturbo pues no se puede que hubiera Master también y eso eh pero a ver si le pegamos tío, me cago en la maa yo ya te digo, yo hace muchísimo que no le pego tío, muchísimo vale, ha pillado el buen humor, así que toma esto vale, 5 carámelos Pikachu vale, para que sirven los carámelos Pikachu luego, vale ya tengo esta zona limpia, donde voy, voy para abajo, voy a seguir por la zona de la costa tu muela yo es que ya te digo, estoy súper, estoy súper Breaker tío, bienvenido una polla para Breaker que tal tío, bienvenido a todos los que venís de parte del señor Breaker Breaker, no sé si lo sabes tío, exclamación, sorteo bro vale, exclamación, sorteo y bienvenido a todos que tal, como ha ido, como ha ido el stream suena fatal oh, un ratata, paso venga, vamos a por la siguiente medalla venga tío, que te vaya bien, dale caña ahí, que ya seguro que están llamando a la puerta los chavales no me digas tío, estás pegándole al battle buah tío a tener en cuenta tío dos mil a polla y a Breaker pero que lo has hecho, copiar y pegar, ¿no? pues como lo has hecho, porque yo pongo el comando de exclamación a polla entonces, ¿qué de qué? ¿cuándo, cuándo, cuándo qué? he empezado después de comer y la acompañó primero a ver si pasa un día tío, echarte un vistacillo, loco no, Starmine se habrá ido a dormir la sienta para esta noche tío no tío, no no me he fijado, loco pero es un sí, sí lo he visto tío pero por lo visto hace falta hace falta una case rara, unos cambios de VPN y todo rollo ¿dónde vas? no me liáis tío, no me... haciendo cambio ya de VPN y de región y todo tío ¿dónde vas? balajes bueno también lo mismo es ojo voy a probar pues si sería lo suyo tío multitud de dos mil personas que haga falta una ventana de que haga falta una ventana en vertical para poner catorce multitud y a hierro a tu casa ya Kingel escucho el conejo malo ha llegado y se ha pirado ahí, venga hasta luego yo poquito tío, yo muy poquito yo lo pongo yo lo pongo quien eres? eh, pero quien cojones eh tío vale muchas gracias guapa no te preocupes el yale mágico el yale mágico? pero que puta que hijo de mi nombre como la música pero mi guedo, no me interesa, no tengo duda soy el yale mágico, muchas gracias por hacerme, recuerdo a quien soy y lezco para agradecimiento pues estupendo ella en principio se quedaría hasta las 12 ella en principio se quedaría hasta las 12 como siempre no? yo en principio abriría abriría sobre las 10 joder no voy a llegar abajo tío eh, no llego eh vale gracias por el consejo no, no, no hay nada que mover no hay nada que mover no hay nada que mover sobre las 10 más o menos eh, después te verifico horario ya están por ahí haciendo cosas sin eco ya están por ahí haciendo cosas que bueno tío el extra pues tío tienen ya, tienen ya hacen pupa eh hacen ya bastante pupa joder hacen muchísima pupa tío voy a probar la foto voy a probar la foto voy a probar la foto joder jaja que cabrón ay no eh bien saco tío voy a sacar el rino venga que no le hace daño vale vale perfecto taladalador a ver si lo reviento bien tu casa de puta madre tío a ver si yo busco alguna también que estamos a final de mes esta es la cosa como para rebuscar como para a rebuscar yo al mediodía voy a abrir seguro que si ella quiere estar al mediodía abrimos al mediodía con el lol en vez de por la noche y por la noche vemos ya que hacemos como ella quiera yo a las 3 y media yo a las 3 y media abro si ella quiere le damos a las 3 y media el multi tío no sé si tengo alguna tío tengo que buscar tío tengo que buscar a ver si me han mandado alguna o tengo alguna por ahí guardadilla mira una piedra agua a ver que podemos mejorar con la piedra agua despertar 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 a la soma y ella así que si voy a probar rayo bruja como tú vengas a ti mejor como tú quieras que si quieres lo dejamos para las 3 y media y en vez de abrir pokemon abrimos de 3 y media a 6 y media 7 más o menos has la que me engañó y más o menos abrimos a la me no lo la está que a si puedes, si no Starmin, yo voy a la noche sin problemas y hacemos al contrario hacemos el especial al mediodía y por la noche y si eso le pegamos a Pokémon GO al red de la Redemption a lo que vayáis no sé si hay... ah me he confundido vale perfecto, reventado vale por aquí esto, esta que quiere, a ver si llegamos ya a la ciudad y vamos al siguiente gimnasio que se está haciendo derrogar vamos a probar, vamos a combatir con este, venga como tío, cuéntame, transmíteme, transmíteme tu poder, Yosen, cuéntame tu pensamiento, tío aquí estamos abiertos a aprender, aquí todo el mundo está para aprender además hay mucho streamer por lo tanto nos haría una gran ayuda dándonos consejos positivos ¿qué crees más de nuevamente? eh señor, tira trueno por favor vale pues explícalo, una situación por ejemplo, no, 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 quiero saberlo tío, si nos ayuda a todos tío, pues es mucho mejor explícame por ejemplo, la situación exacta como tal oh, qué grande tío, qué grande ese Pikachu, despertando joder no, no, ya, claro me refiero, pero ya es por la duda de, voy a, bolsa, sí, sí, aquí estamos todo el mundo en familia tío no, ya, claro me refiero a todos exclamación gay madre mía como pega ese batere村 hermano no pero yo quiero yo quiero llegar yo quiero entender el concepto de yo sentido me gustaría poder entender a qué se refiere tío es el primero que se hurrao cabeza menos se hurraja hermano joder tiene ahí un jugo que le fabla al 39 bueno primero por privado ponme un ejemplo en concreto yo sé por ejemplo en privado un ejemplo en concreto como he actuado o como debería de actuar me entiendes si no quieres decirlo por ahí en si no quiere decirlo en el chat puede decirlo en privado y sin problema cuéntamelo y así una una cosita en concreto sabe algún acto en concreto que tú veas que hay que cambiar o que es lo que ocurre y así yo te leo y por lo menos te entiendo un poco tío eso así si el séfilo te vacila tú te callas y lo asimila vale un combate digno me da un come me da come sueños gracia fiera madre mía si me si vale come sueños sabe una puta locura vale vale tío uff what the fuck que hay ahí liada madre mía hermano que hay por ahí yo pero ese porque es tan grande ah porque es la evolución tío no sé si había algo ahí puta madre para ti el amor piro va variando tío el amor es inestable el amor es inestable y es y es variable en base a los acontecimientos tío vamos a bajar vale ruta 13 a ver cuando analice llegamos ya la ubicación porque no se ocurra borrarme el comando, mamone, saca a sandriu este no es la tierra, no creo, no? creo que si, no? no me va a servir el rayo ya lo sé que no puedes, no me acordaba conejo loco, me mató, me reventó, que te cuelgo de un pino loco joder, el fucking pikachu tío, me voy a coger a rhino a ver si lo evoluciono ya esta la de la dora pero tío, está protegido si está protegido, que cojones le tiro tío me acuerdo como que no, claro que se ven tío, pero tengo que poner un, un, que tiro tío, tiro un vengar loco para probar porque lo tengo quitado, tengo quitado ciertas, ciertos interfaces, para que no esté muy cargado tío no, las alertas si han saltado voy a tener que tirar por ejemplo un bola sombra a ver tío, a ver si puedo atacarlo loco, a ver si me deja, soy todo guapa yo, claro solo hay hombres todos feísimos no, la capturadora no tío la capturadora simplemente captura la entrada yo soy el que preparo luego yo soy el que luego prepara el interfaz como tal pero no quiero cargar mucho el interfaz no por cargar de que no me lo vaya a tirar el PC sino porque si no nos vamos a coger el contenido del contenido del juego entonces tampoco le quería meter muchas cositas tío no entiendo tío porque tira terremoto y... vale, que cojo ahora agua por ejemplo tío a ver y que cojo ¿que ha hecho zarting? aah, tira de cartera aquella cabrón si hoy nos ha tirado 10 para por la cara el cabrón Para el micro, para reponer el micro. Ahí hay una evolución del Gloom. Que malo ese tío, el más antiguo. Que malo loco. Oh, que cabrón lo del dinero de tu mujer. Eso ha sido un golpe bajo, ahí lo dejo. Un golpe bajísimo. Los mancoins. Yosen, explícaselo tío al piro tío. Está de burbuja, muerte. No, mancoins no, es point. Exclamación point. Eso sí habrá que cambiarlo. Exclamación point por exclamación mancoins. ¿Qué ha pasado, Julio? Está segundo. Saltín. Madre mía, agüita, ojo. Vaya, vaya. 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 porque nos ha tenido abandonado tío el closer nos ha tenido abandonado por eso no tiene ahí mancoins suficiente tío pero closer sin duda era el que debería de reventar los más con la muerte no closer tú te pones arriba sobre la marcha tío vale vamos voy a tirar al furia dragón y y me mata no dio si hay que probar está claro tío dime que el mando ya vale perfecto pero tiene que morir a ver si lo suben de nivel ya, los evolucionan los dos, ya por lo menos tengo un equipo ahí a muerte vale, Susie ha perdido, me da dos pokeballs ojo venga tienes razón, vamos a ver, vamos a ver, tenemos esto así, vale, vale, no creo que haya problema, vamos a empezar, venga va, que putada tío bueno, le vas a tener que poner al final 20 papitos más y ya está tío buena bala tío, hello da bro que se que está por ahí las sombras tío toda la gente que está por ahí las sombras que dais retweets y que dais me gusta y esas cosas tío, muchísimas gracias, closer loco joder, tío y fatal tío, entre una cosa y otra si tío, seguro que si, 20 papitos no es nada cojones para el juego suuuu uff uff voy a probar con doble patada vale, está un poquito mejor para tu casa, chancy venga crack, hasta luego figura vale vale diglet, diglet subiendo para las 12, si todo sube más o menos ahora mismo desarrollo, paso como, que, 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 que quiero cambiar por desarrollo, si desarrollo no vale desarrollo no vale ni para, vamos ni para eso no 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 manky evolucionó manky evolucionó manky evolucionó eh creo eh hola que cojones ha evolucionado manky no pero manky me lo pasaron creo así que vamos a jajaja grayskull eh voy a utilizar un pokemon fantasma tío vale perfecto señora gracias hasta luego vale ahí hay uno que tengo que compartir voy a primero a competir con este porque no lleva ninguno fuera vale talamo vamos a combatir con el hippie este eh vamos a ver te reto un combate vale una g skill vale que si lo ponéis junto lo reconoce como una dirección y no y la bloquea es una g skill yo también me pillé esa un pg vamos a ver mi pg si es capaz de dar la talla ataque ala no era bueno pero vamos a utilizar vale vamos a ir probando que tremendo tío es tremendo hey hey pues las mismas parecidas vamos vale voy a voy a intentarlo atacar con remolino muy rápido tío tiene unos pokemon super rápidos tío tiene unos pokemon rapidísimos tío que saco loco que saco tío voy a sacar las blastoys vamos a ver si el agua lo revienta ya de una vez hombre venga vete a tu casa mentira que laura se ha comprado un un omen no se ha estangado si ese es más o menos el precio de las ofertillas que están las 1800 vale vamos a ver a ver si tengo suerte ahora y todos los astros se alinean es una mierda de ataque no es muy eficaz utilizo pantalla de luz y me reventará doble patada vamos a utilizar ataque físico hombre ya te digo un pepinaco sabe le va a ir el call of duty como un tiro vale vamos a utilizar de nuevo doble patada no lo mato pero lo dejo bastante tocado está ya uno tenemos que coger el equipo fuerte vale porque ya después nos planteamos el farmear pero lo que no puede ser lo que no puede ser que estemos perdiendo el tiempo a la misma vez que farmeamos y todo a la vez así que así que no envidia sana envidia de la buena vale va a sacar al hunter a quien saco tío voy a cambiar pokemon voy a sacar al charizard con ataque dragón creo que yo que le puedo hacer un pupita espero que mi charizard sea rápido más que el suyo una mierda la verdad bola sombra bueno golpe a golpe golpe a golpe golpe a golpe no está nada vale voy a utilizar ataque ala por probar a ver que tal le es está ya listo otra bola sombra otro ataque ala y para tu casa fiera ese procesador una bestia también una bestialidad vale 5 ultraval vale vamos a coger vamos a coger oh shit que es esto dime que es una piedra o algo bote de mas pp vale vámonos vale por aquí abajo hay gente aquí hay un hippie arriba hay otro vamos a ir peleando con todos vale que así nos sirve un poquito de medio formanteo tío uff no es muy difícil tampoco pero si buscas por ahí por youtube te encuentras de todo tío oh que grande tío quien era este loco no me acuerdo no me acuerdo el nombre loco hay citer es verdad tío giro fuego yo creo que le será yo lo mandaría a montar yo también la verdad no os voy a mentir vamos a ver hasta que alan yo por 20 30 euros lo llevaría a montar incluso hasta por 50 no os voy a mentir me quito de problema me lo deja todo perfe seguir luchando voy a utilizar ascuas a ver si lo dejo quemado aunque me mate el charizard que bueno tío vale espero que ahora vuelva a atacar rápido y por lo menos se me queda el charizard vivo para el siguiente combate si si tranquilamente ya te digo yo que yo si me gasto ese dinero me lo tienen que traer hasta montado a casa me lo tienen que traer y no te digo como me lo tienen que traer a casa sabes una puta locura a ver que narices hay por aquí vale aquí no hay nada aquí está este vale te voy a presentar a mis adorables pokemon vale hombre que a mi me he blindado ya te digo vale raticate es un bicho le voy a tirar le voy a tirar de nuevo ascuas me mató oh me ha dejado a uno grande si o que wow ahora hay que entrar a mirar a echarle un vistacillo tío me revestó vale eh que saco tío que saco voy a sacar la pikacha venga si eso es lo más preocupante lo demás es una gilipollas la verdad eh voy a utilizar pikaturbo coger pero no que lo hubiera paralizado ah pues mira no hay doble patada va golpe bajo tío no sé por qué algunas veces más rápido que yo no sé por qué algunas veces más rápido que yo Goldus, que tengo que matarlo del tirón, tengo que reventarlo del tirón con trueno seguro, porque es agua Debería, si me deja Ah, bueno, chato, tío, no te lo he dicho, estamos en un sorteito, tú que siempre estás por aquí, tío, que mínimo que puedas participar, hermano Vale, esta lista es reventada, vamos a ver por aquí, que puede haber, joder, pues sí que hay gente loco Pues sí que hay hippies por aquí Ah, tío, pues de puta madre, loco Oh, perfecto Me acabo de encontrar ahí una valla guapa Pues muy bien, tío, a ver si tenéis suerte, a ver si tenéis suerte, por lo menos los que estáis aquí siempre, tío Ah, venga, voy a combatir, voy a combatir Venga, tío, a ver, por lo menos para agradecerlo, tío A ver si no se me acumula el sorteo de los 300 con lo de los 400, que dentro de nada somos 400, loco Hostia, eso es una putada, tío, eso yo creo que es casi lo que más me cuenta a mí también, tío Me mata Ah, claro, se hace daño al atacarme con eso No me acordaba Y lo hemos dejado tan tocado que se hace daño Que saca a él Persian Persian Voy a probar rayos o burbujas No, no creo que le me haga mucho daño, la verdad Vale, perfecto Voy a probar mordisco Panalizaba o algo Me bajaba las La defensa Vale Pistola a agua Si tuido trae me baja la defensa Espero que ya lo reventemos Porque si no, estamos fritos Vale, dependo Vale, otra para tu casa, señora, modelo Venga, su casa Crack Vamos aquí No, no nos vamos a dejar a estallar por detrás Sería una gilipollas dejarnos una por detrás Vamos a ir a por todas y listo Vale, eh, eh Dos duos, tío Venga, rayos o burbujas Bastante bien Lanzas para dar en porta Vale, eh, a ver a quien saca ahora A pilloto Pilloto Venga, voy a seguir luchando Da igual Que nos haga pupa Rayos o burbuja Rayos o burbuja Vale, agilidad para esquivar Vale, se cura Si no podemos llevar hasta mañana Estoy haciéndole daño Y ir curándose hasta mañana Pero bueno Esto es lo que hay Respiro creo que él solo tenía 10 Eh, cuando se le acaben los 10 respiro Pues... Pues nada Empezaré a terminar de reventar Vale, voy a ganar la velocidad Muerto ya Vale Si Nada, es normal Lo mismo habrá abierto cualquier cosilla Es normal La gente al final viene Saluda y tal Pero... Pero se marcha Claro, claro Es normal Lo entiendo Lógico Vale Buah, hombre Si, cada uno tiene su Ahora Campista Pastor Saca Graulite Hola Estoy Se confío en ti Si, por favor Nosotros también confiamos en ti Eh Rayos Burbuja A tu casa Lógico Ah, pero bueno Ah, claro, claro Al final Al final Eso Eso si te revienta la cabeza Tío, eh Eso si te revienta la cabeza Que tú estés por ejemplo en 40 y de repente estés en 20 Y de repente estés en 20 y tal Que tú bajes considerablemente te revienta la cabeza Yo ahora mismo Con la media de 10, 12, 10, 12, 15 Si llegamos Estupendo por ahora Tío Y esto Prácticamente Gracias a vosotros Tío Venga A ver si matamos ya a este A ver si llegamos a la siguiente pueblo Y por favor Conseguimos la cuarta medalla Tío Que se está resistiendo lo más grande Venga Nidorino A tu casa ¿Lo de quién tío? ¿Cuál? ¿Quién de ellos? Vale Cura total Perfecto Por aquí no va a haber nada mal La 14 Ah pues si es por aquí Vamos a ver que no nos dejemos nada atrás ¿Vale? Eso siempre es así Tío Eso siempre es así Vale Las MTs se pueden comprar en el centro comercial de Ciudad Azuluna Sí, sí, sí Sí, sí Sí, eso es así Tío Cuando tú tienes algún amigo alto Al final pegas un espon Como la fuma el tío Está de burbuja otra vez Encima es de agua Tenemos que matarle a la primera seguro Pues no La gente Muchas veces La gente que sube tan rápido Es por Porque tiene algún conocido Que le tira algún buen ajusteo Que le recomienda Si o si Twitcher Sephirox No, yo pensaba hacerme una camiseta chula Pero quiero cambiar el logo del canal Tío Quiero Cuando cambie el logo del canal Voy a hacer una chapita Y un par de camisetas guapas Tío Pero claro Cuando cambie el logo Ahora mismo el logo que tengo No me gusta Vamos, no me gusta Me gusta Pero ya tiene mucho tiempo Y lo quiero cambiar Me queda la luna imagen nueva Hay que refrescar colores Básicamente Básicamente Un lavaito de cara Por mi, eh No por Estoy envenenado A ver si lo mato A usted de que me envenene Voy a utilizar Yo también el mordisco A ver si Le hace pupa No Vale Pero por lo menos Retorcede y no ataca Le voy a tirar Rayo Burbuja Vale Golbat a tu casa Listo Ya yo creo que no quedará Ningún entrenador Por ahí Pokémon Vale Vamos a mirarlo Todo bien Ese de ahí arriba Ya hemos luchado Contra él Creo, ¿no? Creo que sí Eh A ver Tira el mordisco Porque el agua Tampoco Es un Psyduck Estoy muerto Estoy debilitado Mira estoy aún Voy a probar con Rayo Burbuja Sería perfecto La verdad En mis sueños Saca otro Pokémon Ahora No Hay que sacar otro Pokémon Voy a probar con Gringer Tizar Muy bueno Vale Perfecto Vamos a ver Si nos saca un Dux Tiro de los chungos Bueno Podría haber tirado Rayo Rayo Burbuja Tío Que es agua Tío Voy a tirarlo Creo que sí Que tiene que ser eficaz Vale Efectivamente Otra vez Vale Vale Dux Tiro a su casa Vale Voy a ver Si por aquí Hubiera algo Vale Pues nada Para el pueblo Vámonos Para el pueblo Crack Venga Charizard Llévame rápido Joder Hay muchos Hay muchos Enteradores Tío Una puta locura Hay muchísimos Enteradores Tío Joder Vale Va Rino Me manda el otro Últimamente Últimamente No sé No sé Qué le pasa Tío Últimamente La verdad Que no No sé Por qué Pero es que Creo que El problema Es que En su país Es muy tarde Tío Y él A lo mejor No tiene tanta gente Española Y tal Quizás sea por eso Tío Allí son ya Por lo menos Las 4 de la mañana Tío O las 5 Es lo más seguro Que por la De madrugada Tenga más gente Por su región Básicamente Sí, sí Yo creo que sí Coño Mira los seguidores También que tienes Y eso Vale Vamos a seguir luchando Que es aéreo Y con el mismo ataque Yo creo que le puedo Hacer daño Vale Nada Por mucho que ataques Son 5 No me mata Creo Ojo A ver si va a tirar 2.000 ataques ahora Vale Se restaura Completo Bueno Mientras que él Se vaya restaurando Daño no nos hace La verdad Vale Que se siga restaurando Todo lo que quiera A ver si en uno Pegamos un golpe crítico Y nos reventamos A la primera Un ataque de furia Nos mata seguro Nada Hasta luego Ah Uuu Nos ha dejado uno Que grande Y ha evitado el ataque Tío Que coraje Nos ha dejado uno Y ataca Y hace esquiva Que coraje Loco Venga Arridos Cambia Que tú Cámbiate Ponte la botana Que te toca Ser el titular Me da cuenta Ahí Le tiro Otra vez Se regenera Y no obedece Pero por qué Cojones No me obedece Tío Porque es mayor De 40 Si no Hay muy pocas What the fuck Si la tira y me revienta Hay muy pocas plazas Tío Poquísimas Loco Estoy tomando una morale Esto Es el problema Tío Si hubiera un poquito De más plaza Si fuera algo competente Del tirón Tío Pero así Ahora mismo Es complicado Tío Venga Venga A tu casa Firro Está la cosa Está la cosa Jodidilla Tío Vale Necesitamos Necesitamos Entrar ya en el pueblo Vale Ya iremos a aquel sitio Necesitamos Entrar en el pueblo Porque Necesitamos Entrar en el pueblo Porque necesitamos Ir al centro Pokémon Ya que nos van a reventar Dificilísimo Tío Super difícil Loco Es una puta locura Tío Vamos a ver Es que no quiero pelear Tío Con esta mujer No voy a competir Ahora mismo Tío Necesito Lo he dicho Vale Hiper poción Necesito ir primero A Joder La he liado Necesito ir primero A Vale Ahí arriba Debería llegar al final Necesito ir primero Al pueblo Vale Necesito curarme Necesitamos curarnos Si ya nos la ha dado ¿No? Claro que sí Tío Tenemos ya 72 O 73 por lo menos 74 Sí señor No tengo nada que darte Se me ocurre ni idea ¿Eh? Toma esto El ayudante te ha hecho Conjunto de ayudante Pues vaya mierda ¿no? Es decir ¿Me das una ropa? Vale Vamos a la ciudad Y ya volveremos Ahí atrás A luchar Vale Ciudad Fruxia Pikachu Mancoins O ¿O ¡No te he pasado lo que es esto constituents! ¿ExTúопs? ¡No te he pasado, la época, la fin del incendio no entiendo ahí! ¡P hoguen han Chili, los jugadores no temianos deně! Adiós- drie llegó un había tomado調ánес, sepáis cheque dernière... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estamos haciendo, Krak? ¿Me vas a presentar a todos los Pokémon del mundo mundial? ¿Estás contento, no, Krak? ¿Estás contento, no, señor Pikachu? Muy bien. ¿Esto qué coño es? Bienvenida a Zona Safari, acoja multitud de Pokémon. Muy bien, fiera. Vale, ruta 19. Los Pokés saben mucho sobre los Pokémon. Tiene varios fósiles de Pokémon rarísimos que no he visto en mi vida. En mi vida, Julio. No me acuerdo, vale, como si tuviera una parra. Vale. No, con dos M, tío. Y sin S, creo que es. Exclamación, Command. Te vas a hacer un pro, tío, de... De aquí. ¿Eh? ¿Esto qué es? Esto es para Pokémon GO, ¿no? Voy a entrar por entrar, pero yo no voy a sincronizar nada. Vale, esto es el centro Pokémon. Nosotros no vamos a sincronizar nada. Andrés se ha metido en río y dice, menudo pájaro está hecho. No sé qué narices podemos hacer aquí, la verdad. Pero nos vamos a ir. Nos vamos a marchar. Vale, vamos a comprar algo. 181 tenemos. 13. Vamos a comprar un 100 Superval. Vale, nada. No sé, Dios, no sé qué está haciendo. Vale, muy bien. Aumenta la velocidad de los combates. De los combates, perfecto. Vale. A ver, yo he hablado ya con este pavo. Vale. Aquí también hay otro. La pro tiene año, pero me sigue. Nos pegamos juntos a nuestros mozos y nos recorrimos todos los males. No nos recorrería ninguno. Pobre, apenas puede nadar, así que se ha acabado. Pero yo lo pienso abandonar, ¿sabes? Me quedaré aquí a su vera. Oye, gracias por escuchar mi historia. Como ha sido, te enseño una técnica secreta llamada Surca Aguas. Que es Surf de toda la vida. Perfecto. No sabía que era aquí. Por la calaja casi nos la dejamos. Pero bueno, nos viene bien para la zona anterior. Aquí tiene que haber algún tipo de piedra. Vale, técnica secreta Surf de toda la vida, ¿vale? Lo que pasa es que ahora todo se centra en Pikachu. Vale. Gracias, loco, por haberme... Por haberme contado tu secreto, tío. Máquina. Nos ha venido muy bien. Casi nos dejamos con la caraja eso ahí. Vale, ahí hay el centro Pokémon. Hay unas Kellys. Ahí detrás hay algo. Ah, que hay de Fader. Vale. Fufita, la Fufable. ¿Eh? Este bloque parece muy pesado. Pero podríamos moverlo o empujarlo con fuerza. No sé si es una MT que a lo mejor nos da cuando acabemos el gimnasio. Podría ser. ¿Tú cuándo nos vas de una caña, loco? Ahí. Alquilado, vamos a punto de encuentro. Intercambio de pasajos. Vista. Sin embargo, tanto el petro aquí, pues... Enclorado. Tensión. Se puede cortar con un cuchillo. Vale. Necesito... ¿Cuándo me van a dar la caña de pescar, loco? Vale. Muy bien, nos explica lo de los Shining. Y aquí hay otro. Aquí está Ryu. Vale. Gracias. Vamos a ver por ahí de la que habría. Frasco de Super Colonia. Y nos piramos. Venga, es todo por aquí listo. Vamos a la zona... A la zona alta, allí. Hemos comprado también. Vamos a hablar con esta señora. Los Lapras. Siempre me han parecido fabuloso. Me pregunto dónde podría atrapar uno. Y yo también. Vale. Ahí está el gimnasio. Primero. Primero. Vale. Primero vamos a curar a los Pokémon. Vamos a hablar por aquí que siempre nos cambian Pokémon por otros. No pueden ganar solo con Pokémon fuerte. Difícil. Conviene entrar a todos por igual. Sí, esa es la idea. Que todos entrenan igual. Oye, ¿por qué serían? Tendrán un Marowar de tipo tierra, ¿no? ¿Tengo un Marowar? No, no lo tengo, tío. Joder, quiero un puto bon ya, loco, tío. A ver cuánto cojones me toco un puto bon, tío. Salpica surf. ¿Salpica surf? ¿De agua? Paso. Y me lo como. No, no, no. No va a haber problema, tío. Vale. Vamos a curar. ¿Cuál es este entrenador Pokémon? ¿Qué Pokémon voy a necesitar? Esa es mi gran duda. Esa es mi gran duda de ahora. Esa es mi duda existencial. ¿Qué Pokémon venía ahora? En el cuarto Ginnastic. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver primero las casas. Vamos a hablar con la gente. Vale, sí, ruta 12. Ya lo hemos encontrado. Vale. Perfecto. Este señor creo que es el que nos hemos encontrado antes. Que era el mago, mago, no sé qué. El de aquí abajo. Sí. Zona en esa zona de la sefada. En el lanzamiento de activo. Donde puede jugar con los Pokémon. Al fondo se encuentra. Vale. Perfecto. Miedad. Me da otra vez. Sin querer. Vale. Aquí que hay. Team Rocket, tío. ¿El horario que Pokémon Go estaba lleno de Pokémon? Ahora, pues ya me dirás tú. ¿Dónde se han metido? No me cuentes si es que con tanta obligación, conexión, yo que sé. No hay quien se aclarar. Seguro que nos han oído llegar. Y se han largado. Bueno, ya que estamos, no habrá nada por aquí. Que le podamos trincar, ¿verdad? Bien, me lo damos el paso que me he dado. ¿Qué es esto? Tal vez no haya enterrado algo valioso. Ahora, mira como brilla. Esto es por lo menos. ¿Qué os parece? Una dentadura de oro. De oro. Que ha sido más grande, ostras. Es verdad. Unos piños dorados. Yo no quiero ni regalar ni oro, pero no perdieron. ¿Vale? Otra vez contra los pavos estos. ¿Te han entregado? Coño, nos la han regalado, tío. Ya sabes lo que diría de la dentadura regalada. Bueno, ahora. Tenemos cosas mejores que hacer. Lo primero es desinfectar la dentadura, ¿vale? Ruta 19. Primero. Primero. Primero nos tendrán que dar también por aquí una... No, vámonos para arriba. Nos vamos a... A ver si nos dejan ya luchar. Vale. ¿Conoces a Bill? Es mi nieto. Desde chico ya tenía intereses. Raras y inusuales. Perfecto. Crack. Está mayorcete, pero sigue activo. ¿Vale? El número Bill. Transferir Pokémon. Junto a él. Vale. Venga, pues aquí estamos ya aquí al lado de... Vamos a guardar también. Vale. ¿De qué Pokémon? ¿De qué tipo van a ser? ¿Y qué Pokémon nos va a venir bien? Hola, filante al título. Bienvenido a Filofusor. Curiosamente, podrás encontrar multitud de Pokémon. En el gimnasio de esta ciudad se recibe con los brazos abiertos a quienes hayan tratapado una gran cantidad de Pokémon. Así que ya sabes, demuéstrame que has conseguido atrapar 50 Pokémon de especie distinta. Vale, 74. Es decir, que tienes permiso para retar al líder. Gracias, máquina. Primero retame a mí. Te has sorprendido, Bill Frank, ¿eh? Pues prepárate durante el combate. Emplegaré también mi astucia y el timaña para confundirte. No te vas a sorprender esa técnica. Yo creo que engañaría hasta a mi madre. Vale, compréa por ti mismo todas las audicias de las que eres capaz. Eh... Uff. Uff, 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 uff. Vale. Vale. Vale, vamos a ir hablando con todo el mundo. Vamos a conseguir la cuarta medalla. Vale. Buah. Por favor tengo a Pichotto primero, tío. Venga, me voy a atacar ataque ala. Tengo los Pokémon demasiado bajos de nivel seguro. Vamos a utilizar remolino. Ataque tóxico. ¿Qué tengo que utilizar, tío, para reventar a este? Venga, hasta luego. Vale. Saca otro igual. Voy a sacar a... Creo que sería lo ideal a Charizard, ¿no? O a Ridon. No sé a quién sacar de los dos, tío. Venga, voy a sacar a Charizard. Vale. Uy, a Nociva. Me da igual que me lo envenene. Voy a tirar Furia Dragón. Que es un nivel más bajo, tío. Tengo los niveles bajetes, eh. Voy a tirar Ascuas, a ver si lo quemo. Va a ser un... Va a ser un gimnasio complicado, eh. Va a ser un gimnasio complicado, eh. Vale, Nidorino. Ahora sacará Nidorina. Vamos a seguir utilizando lo mismo. No, voy a seguir con el mismo. No, voy a seguir con el mismo. Eh, Ascuas. A ver si somos capaces y lo quemamos. Vale, se le quita el veneno. Voy a probar Girofuego. Joder. A mala hora he cambiado, tío. Me cago en la leche. Voy a tirarlo de nuevo. Si ya falla, vuelvo a Ascuas. Vale, no ha fallado. Venga, perfecto. Y la ha atrapado. Yo creo que un ataque más. Y... Muere. Perfecto, a tu casa. Vale, Charizard ha ganado experiencia. Vale. Dinerito, 2460. No quedamos mucho dinerito tampoco. Vale. Vale. No parece muy difícil la ruta como tal. Pero sí que no vamos a tener que comer los 5 o 6 compañeros que trae. Vale. Eh... Contra que es débil este. Vamos a probar ataque ala. Que no hace nada, tío. No hace nada, tío. Voy a tirar la agilidad. No. No, no. No, no. Voy a tirar de nuevo ataque ala. No, no. No merece la pena. Voy a tener que cambiar de Pokémon ahora. Es más, voy a intentarlo... Voy a intentarlo... No, no voy a poder. A ver qué saco. Voy a probar con la Pikachu. Venga. Vamos a probar Pikachu. Vamos a probar Pikachu. Qué grande. Vale. A ver si paralizo. Bueno, no quita mucho. Vamos a intentar utilizar el trueno. Utiliza protección, tío. Y la protección no me deja ahora atacar. Voy a utilizar de nuevo el trueno. Joder, tío. Vamos a seguir con trueno, venga. Pero utiliza protección aquí. Imposible. Es imposible. Voy a utilizar doble patada. A ver si... Ahora es que no le quita nada a doble patada. Necesito utilizar el trueno, sí o sí. Es obligatorio. Es obligatorio tirar el trueno, tío. Pero utiliza protección. Siempre protección. Parece que me le eres el pensamiento y todo, tío. Es obligatorio. Complicado, eh. Es duro. Muy duro. Menos mal. Es muy pesado, tío. Es muy pesado, loco. Pesadísimo, tío. Vale, tengo que empezar a diminuir. Tratar a la pared de pared. Vale. Vamos a probar con el Picaturbo. Gracias, loco. Más que nada por chupar un poco, tío. Porque... Se me meten los mocos en la garganta, tío. Y se me inflama. Vale. Le hemos reventado. Ahora ve quién saca. Menos mal que Charizard sube un poquito. Saca a Veldry. Agua, ¿no? Qué va, tío. Estoy peor. Estoy peor. Y a ver... Y me estoy ya medicando y todo. No quiero mañana, tío. Caer mal y dos. Porque así terminamos con Pokémon entre hoy y ya y mañana, loco. O esta semanita. El sábado por la mañana también abrimos. El sábado por la mañanita también abrimos. Vamos en el circo. Rayo, brujas. Otra vez protección, tío. Nada más que utiliza protección, loco. Qué pesado eres, loco. Madre mía con los Pokémon de este papo, tío. Pesadilla. Así te mata la primera y deja de tirar ya protección. Que va a ir a tela. ¿Dónde estoy? Mordisco por probar cosas. Joder con la protección, loco. Joder con la protección. Rayo, burbuga. Así le vamos bajando defensa y eso y ya está, tío. Otra vez. Vamos a reventarlo con lo mismo. Con Rayo, brujas. Tiene que estar ya super low. Nada, uno más. Uno más. Sí, sí puede ser, ojo. Porque lo mismo me la estoy viendo y deseando. A ver si no me pone fino. Vale. Para tu casa, fenómeno. Vale, el resto de equipos van a experiencia. No creo que ahora mismo tenga un equipo suficientemente fuerte para poder ganar al siguiente. Pero voy a probarlo. Y ya está. También podría haber combatido con el de arriba, pero bueno. Vamos a ver si podemos matar a uno más. Vale, maravalista. A ver si saco a... Bueno, saco a un hunter. Voy a... Estoy envenenado. Furia dragón. Vale, no está nada mal. Me mata. Me lo debilita, sí o sí. ¿Qué puedo sacar ahora para un... Para un hunter? Uff. Voy a utilizar al rhino, aunque creo que el rhino no es el más adecuado. Pero con un megacuerno ahí, bien tirado. No me obedece, porque creo que es un nivel superior. Voy a subir la sombra otra vez. Voy a subir la sombra otra vez. Me lo mata, ¿eh? Me lo debilita completo. Casi, casi. Vale, me da cuerno. ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? No sé qué tirar. Lanzar rocas. Si fuera más rápido. Si fuera más rápido, sería lo ideal. Nada, no lo eliminó. No lo deja débil. Voy a sacar al Klinger. Por probar. Bueno, que puede que el Klinger sí lo mate, se lo debilite. Vale, perfecto. Vale, encima el Klinger va a conseguir puntitos. Voy a seguir luchando con este mismo, no voy a cambiar. Vamos a tirar el ataque de agua a muerte. Por la sombra, a ver si no me lo mata de la mina a la primera. Casi, casi, loco. Ahí estamos. Se está protegiendo, tío. Odio, odio, odio el puto, la puta protección esa, tío. Vale, menos más falla de protección. Atacamos rayos burbujas. Que bueno, podríamos haber utilizado a Tizar, eh. Le vamos a tirar ahora a la siguiente. A ver si aturdimos a algo. Nada, me lo reventó. Me lo debilitó completo. Voy a poner a Pikachu. Voy a utilizar el ataque rápido. Aunque, como utilizo protección, estamos jodidos. Jodidos. Bienvenidos. Muchísimas... Eh, o no. Eh, o no. Claro, cabeza. Bienvenidos a todos los que venís de parte de la señorita Starmin. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo de esta mañana? Un apoyo para... Una apoya para Starmin. No sé si está por ahí el señor Tharting. Si no la pongo yo, sin problemas. Aquí estamos dándole caña a Pokémon. Eh, en el cuarto gimnasio. Justo lo mismo en el cuarto gimnasio. Eh, y nos va mal. Y nos va mal. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido eso? ¿Qué pasa, Tone, tío? Que habéis estado ahí lorazo, ¿no? Ya veo ya, tío. Que habéis estado ahí... Del olete a muerte, ¿no? Vamos a tirar trueno. Una buena polla. Claro que sí, joder. Siempre. Siempre hay que mandar una buena polla. ¿Le queda, loco? ¿Le queda? Que le sople en la nuca y lo mato. ¿Vale? ¿Le queda? Un soplío. JBR, muchísimas gracias por el follow. Por cierto, exclamación, sorteo para todos los que... Bienvenido, ahora tiene licencia para manquear, bro. Inclamación, sorteo para todos los que todavía no habéis participado en el sorteito, ¿vale? Me lo eliminó. Me lo eliminó. ¡Pau! 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 ¡Pau perro! ¡Uh! ¿Qué ha pasado, eh? ¡Te he reventado! ¿Qué tal, JBR, tío? Bienvenido. Bueno, éramos poquito, Starmin, pero si te quieres presentar, pues tienes aquí mi canal, es tu canal para que te presentes, para que nos cuentes un poco de ti, de tu vida, de tus streamers, de tu gente. Y los que venís de parte de Starmin, pues por supuesto, sed bienvenido y... ¿What the fuck? ¿Dónde? ¿Dónde lo dices? Sed bienvenido y... Bueno, aquí es vuestra casa. Podéis hablar, preguntar, decir lo que os dé la gana y lo que queráis. ¿What the fuck? Vamos a luchar con este que lo dejamos antes, ¿vale? Ningún animal es feo si lo miras de la perspectiva adecuada, tío. Hay que mirarlo de la buena perspectiva. Eh, no, no, JBR, tío. No jugué a Pokémon GO porque no tendría vida. Y no puedo, tío. Pues estamos en el cuarto gimnasio, tío. Estamos en el cuarto gimnasio y vamos a cambiar de Pokémon. Ya. Vamos a cambiar de Blastoise. No, tío. No juego JBR, tío. Pero vamos, si lo juegas, si jugaras, si juegas a Pokémon Let's Go, me puedes agregar tranquilamente y para pasarnos Pokémon o lo que haga falta, tío. Pero no, tío. En el móvil no lo juego porque no tendría vida, tío. Ya no tengo vida, efectivamente. Crouching, como dice Crouching. Ya no tengo vida. Pues imaginaros si juega a Pokémon GO. Me es imposible, tío. No puedo, no puedo abarcar más. No puedo abarcar más de lo que ya tengo, tío. Me es imposible, tío. Alguien que por aquí juega a Pokémon GO. Para que agregue a JBR, que ha sido un traspasito de Pokémito, tío. ¿Qué tal, Crouching? Cuéntanos, tío. Preséntate que también había mucha gente por aquí. Netflix, loco. Habla bien, tío. Porque Crouching es también un modelador del canal y te puede reventar, tío. Yo sí, tío. Pero hay mucha gente que viene de parte de Starmin que no te conocen, tío. Que se presente, tío. Nefi, tío. Es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar cuando no dicen ni hola. Y encima te metes con el moderador. Pues que te manda a freír el párrago, pero vamos. Se sobreentiende que conoces al moderador cuando le dices eso, tío. Se sobreentiende. Efectivamente, Crouching es el dios de los moderadores. Modera todo. Todo lo modera. ¿Qué tal, Crouching? Cuéntanos, tío. ¿Has comprado algo en el Black Friday, tío? ¿Has hecho alguna escabechina en tu cuenta bancaria o en tu cuenta de Twitch? Cuéntanos qué has comprado, tío. Seguro has comprado algo, tío. Quizás lo viera un poco. Yo lo vi porque yo tengo el poder. Es decir, yo veo todos los comentarios. Así que... Sí. Tienes razón, Nefi. Lo hace. Pero para decir esas cosas en un canal ajeno, como consejo personal, primero, tío. Decir hola. Y luego yo soy el primero que te apoya, que te consensúa en el comentario. ¿Sabes? Pero primero hola. Hola, buenos días. Hola. Pa, pa, pa. Y suelta la parrafada. Pero nada, tío. Nefi. Bienvenido y pasalo bien. Y eso, Crosting, tío. Preséntate, cojones. Que aquí hay mucha gente que no te conoce con el rollo. Soy el negro más hermoso de Twitch. Vamos, y yo, tío. Pues esto es muy fácil. Coges un Word, te haces una presentación to' guapa. Y cuando hay intriga, preséntate, copiar y pegar, tío. ¿A qué hora abre? ¿A qué hora no abre? ¿A qué hora español? ¿A qué hora ahora español abre? Nada, tío. Nefi, tío. No te preocupes. Pero aquí, por ejemplo, me da igual la cantidad de seguidores. Pero sí me gusta que la gente que esté por mi canal, pues por lo menos tenga un poquito de valores y educación y un poquito de respeto. Entiendo y sobreentiendo que conoces a Crosting y no hay problema. Pero no me gusta que la gente entre faltando al respeto sin conocernos como tal, ¿sabes? No sé si llego a transmitir mi concepto. Compré el DVD por las ofertas. Me compré igual un teclado mecánico. Que me llega hoy. Yo me compré el Blue Yeti, tío. Me llega también esta tarde. Vaya, vaya. Aquí todo el mundo hace eso, tío. Todo el mundo se la come. Vale, me ha paralizado a Pinky. No sé qué sacar. No sé qué sacar si un... Este. Y lo reviento ahí. Reviete. Y yo, pero... Bueno, tengo ahí mi historia. Pero estaba súper en descuento, tío. En Amazon, tío. Estaba casi regalado, cojones. Estaba casi regalado, tío. Negocios turbios, tío. Eso... Eso es así. Cabeza. Es que... Tienes que aprender, Crostin, tío. Tienes que aprender. Cuando vengas a España, tío, te cuento los secretos de la vida. Los coches, la moto. Eso es así. Y yo, ¿qué pasa con tu rollo? Con que estoy paralizado ni nada. Venga, para tu casa ya. Venga, para tu casa ya. Te canes. Arbok. En este caso. Vaya, vaya. Exclamación sorteo, gente. Exclamación sorteo. Para los que vais llegando... Ahí de callao. Mira, Crostin, tío. He decidido. He decidido, tío. Después de mucho cavilar. No quiero obedecer su puta madre. Hombre. Totalmente. Eso es así. Que... No puedo... Darle sub a todo el mundo que me gustaría, tío. Y... No voy a tirarle sub a más canales grandes. No voy a... No puedo, tío. No me lo puedo permitir. Hago sorteo casi mensuales. De juegos de 70 pavos. Cuando hay gente... Que ponen... El reto 50 sub. Y te regala un juego. Lo entiendo. Yo tengo otro tipo de... Agradecimiento a la gente. No lo digo por ti, Crostin. Lo digo en general. Esos 60 pavos que yo sorteo para mi gente. Son 60 pavos que yo me quito para poder dar suscripciones en Twitch. Que lo mismo, si esas suscripciones se las doy a personas. Subiría más rápido. Que si al final regalo a mi gente... Eh... El juego. ¿Vale? Pero entonces estoy ahí... Eh... Eh... Aguantándome y... Aguantándome los 60 euros, por ejemplo. En la gente que está aquí viéndome. O en la gente que está en mi canal. No en darle sub a otro. Para que otros me puedan ver. Y hacerme un... Un raid de ojos. Tengo al final, tío. Entonces... He decidido que... Que prefiero hacer un sorteo al mes. De 60 pavos. Para la gente que está aquí conmigo. A regalar, por ejemplo, por doquier... Eh... Sub a todo el mundo, tío. No, no, no. Bueno, Kroftin tiene un canal potente. Pero que... Que es otro tipo de reflexión a tu comentario. ¿Vale? No, no, no. Ja, ja. Kroftin. Tú me conoces. Tú me... Tú me conoces. Tú me conoces. Y yo sabes... Que si te tengo que decir que tú... Que tus hosteos son una mierda. Te lo diría, tío. Vaya mierda de hosteos que me haces, Kroftin, tío. O mandarme tres personas, o puta, no me mande nadie. Es broma, Kroftin, tío. Tú sabes... Tú sabes de más que te aprecio. Y lo hemos hablado mil veces. Aunque mandes una persona... Aunque mandes una persona... Bienvenido, eh, tío. Bienvenido, eh. Y lo sabes de sobra, loco. Eso lo hemos hablado... Eso lo hemos hablado mil veces, tío. ¿Cómo tú se ha traído el servicio de un servidor? El maestro ninja sin igual. ¿Qué inconsciente eres? Vamos a ver. Nah, eh, eh. Nah, nah, nah. Él sabe... Él sabe... Uh, uh, uh. Kroftin, te quiero. Te lo he dicho en el momento más oportuno, tío. Ya sabes... Ya sabes a lo que me refiero, Kroftin, tío. Ya usted sabe a lo que me refiero. Así que no se haga de rogar. Que yo a usted le quiero más que a nada. Es Spiro, tío. Hello, the bro. ¿Qué tal? Efectivamente, efectivamente. Para que... Primero, esto me lo hacen por internet. Y luego tú me das el amor... El amor fraternal. Así son las cosas. Uso protección. Estoy de protección en este gimnasio ya. Hasta... Hasta ahí. De protección y nada. No te quiere nadie, tío. Madre mía. Venga, Wisin. Vete a tu casa ya. O tu destrucción va a tirar. O puta. Le pegan la campanilla. Y le atraganta. A ver. A ver, a ver, a ver. No sé qué va a tirar. Voy a tirar a... Voy a tirar a Pikachu, por ejemplo. Venga. En este canal hay mucho amor, pero en un bajo porcentaje. Porque se estila el que cada uno quiera a todos. Solo Pokémon sube, ¿sí? No, tío. Estamos subiendo. Somos un streamer de variedad. Un streamer de variedad. Y subimos, tío. Overwatch. Vamos a empezar a poner un día de LOL. Red Dead Redemption 2. Va a salir dentro de poquito el Jazz Causey 4. Vamos a traer también el Kingdom Hearts 3. Vamos a traer otra emo. Traeremos el Smash Bros. Traemos muchas cositas, tío. Buah, paralizado, tío. Eso lo habéis puesto para que reviente ya al Mug, ¿no? Claro, tío. Son así. Muchísimas gracias, Mondraw. A ver si a la tarde te puedo hablar y me cuentas un poquito sobre el Blue Yeti, ¿vale? Que me he llegado hoy también. Me cuentas un poquito qué configuración he utilizado, cómo lo has utilizado. ¿Vale? Un besito. Gracias. Gracias por pasarte, Mondraw. Y ya lo sé, Kroftin, tío. Yo lo sé, tío. Que, que... Uuuh. Uuuh. Se mamó, ¿eh? Ja, ja. La gente se pone un poquito celosa, ¿no? Y tira protección. Está paralizado, tira protección, tío. Que me tiene hasta las narices, loco. Venga, está el Mink. Que aproveche. Un besito. Que vaya bien. Madre mía, madre mía. Al final se lía, ¿eh? Ojo. Al final se lía. Se lía, cabeza. Y tenemos un canal... Nefi, tío. Tenemos un canal de depravación, loco. Tenemos un canal de depravación máxima. Esto es así. Ja. Doble patada. Dime que lo mato ya. Dime que lo debilito. Vale, venga a tu casa. Venga. Fiera. Que vales para menos. Oye, ¿quién manda ahora? A un Venomoth. Seguir luchando. Oh, qué bueno, tío. Y yo, no hemos hecho... Si hemos hecho el apoyo a Crusty, ¿no? Creo yo que sí, tío. Lo he hecho yo, ¿no? Lo hago yo de nuevo, tío. Vamos, por si no lo habíamos hecho, tío. Venga, tío. Serás quejica. Eres el tío... Eres el más quejica del planeta. O toma, ahí tienes una polla, tío. Eres el más quejica del planeta, Crusty. Vale, lo tengo paralizado. Me viene perfecto. A ver si... Qué bonito eres. Qué bonito... Qué guapo eres, Venomoth. Eres más guapo con esos ojos que nos miran. Qué buen tío, hombre. Tiene buen corazón. Y las que nos quedan, ¿eh? Que tengo que recuperarlo. Y LOL también. Estoy... Ayer fue mi primer día de LOL en directo en el canal. Y algún que vamos a poner un día a la semana de LOL. Es exclusivo LOL. Un día a la semana, tío. ¿Qué pasa, Orión? Pica Turbo. Buena, Moisés. Bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿De parte de quién viene usted? ¿O ha llegado solo? ¡Uh! No vean, ¿no? Cómo se cotiza, ¿no? El Sink, ¿no? Cómo se cotiza el Sinkroni, ¿no? Vendiéndose ahí el LOL, ¿no? Yo ayer me engañaron esta gente. Hice un poquito de LOL. Manqueando a muerte, ya lo sabéis. Ah, vale, Moisés, tío. Pues bienvenido. No sabíamos... Me han hecho un par de hostellitos hace poquito. Y no sabía si venías de parte de alguien, tío. Bienvenido. Aquí a mi canal. Mi humilde y maravilloso canal. Digo lo de maravilloso porque me lo curro. Otra cosa es que a usted se lo parezca. ¿Qué tal? Bienvenido, tío. Moisés, muchísimas gracias por ese forro, tío. Ahora tiene licencia para manquear, bro. Ojo ahora, ahora ya pueden manquear de lo lindo, tío. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo que ha llegado usted a mi canal? ¿A qué juega usted? Cuéntenos un poco de... Cuéntenos un poco, Moisés. A ver que... Si le conocemos un poquito más. Aquí esta gente estaba hablando de guardería. Efectivamente, tenemos un sorteito. Exclamación, sorteo. Acabamos de reventar al cuarto del gimnasio. Lo más importante es... Miren aquí la medalla alma. Gracias, fenómeno. Muchas gracias, fenómeno. Me han entregado la medalla alma. ¿What? Gracias, Mois, tío. ¿También aprendid esto o qué, tío? Muchísimas gracias por ese... Hoste a ese manual, tío. Efectivamente, tío. Todo el mundo... Y yo siempre digo lo mismo. Dadle una polla ahí a Moisés, hombre. Me cago en la mano. Esta. Andeilo, hay sombra. Que eliges tú. Si está por ahí closer, tío. Dale ahí un apoyito a Moisés, tío. Por ese hosteito ahí manual. Efectivamente. Cualquier persona... Cualquier persona... Nos ha dado algo. Nos ha dado una mierda. Este pavo. Vaya, vaya, vaya. Vaya pestiño. Vaya truño. Muchísimas gracias, tío. Por ese follow weas sobrado y por ese hosteito manual, tío. Bienvenido y bueno. Preséntate. Cuéntanos sobre ti un poco. Sobre su vida. Vale. Vamos a darle aquí dos poquimitos a esta gente. Bueno, el equipo que tengo no me gusta mucho. Pero no está mal. No está nada mal. Pero vamos a ver dónde tendríamos que ir ahora. Y eso, tío, que estás con wifi. Con el móvil. ¿Cómo estás conectado? Vamos a... Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Que hemos conseguido el cuarto gym. ¿Vale? Y ya hacemos un poquito de pruebas más adelante. Vale. Bueno, vamos a deixarlo aquí. ¡Ay! Gracias por ver el video.